Y bueno, continuando con más de People VIP, tengo un invitado súper especial a quien no veía hace muchísimos, muchísimos años, Cristian Ramírez, compañero de aventuras, fashion, telemundo, cuántas alfombras rojas, además un estilista de lujo para muchísimas de las celebridades. Bienvenido, Cristian, a Nueva York, aprovechando este clima primaveral y queríamos conversar contigo para que nos cuentes en qué andas, cómo han sido estos tres años de pandemia, tu gran regreso. Bienvenido. Bueno, estoy feliz de estar con todos ustedes en casita y bueno, pues como tú lo has dicho, esta pandemia la verdad nos hizo un número a todos nosotros y bueno, estos últimos tres años pues nos hemos dedicado a la granja, al campo. Gracias a Dios estuvimos bendecidos con una propiedad que tenía huerta de nuez, con vacas y caballos y hace cuenta que me fui del mundo más lujoso de los lujosos a las vacas, a los caballos, a los animales, a la naturaleza. Pero la verdad estoy feliz de la vida, súper, súper contento y me siento muy bendecido, Kika. Pero más que todo porque fueron tres años, yo creo, de encontrarse uno mismo y verdaderamente poder saber qué es lo que uno quiere hacer en la vida, qué es lo importante, los valores importantes de la vida, que lo hablábamos afuera de cámaras, que mucho, mucho de eso se ha perdido. Bueno, Cristian, pero Nueva York te trae por una ocasión muy especial y es para vestir a una gran amiga que tenemos en común, toda una estrella, hoy día Ana Yurka, quien te llama y te saca del rancho por una cosa muy especial, un súper premio Emmy que se ganó y tú llegaste a ponerla como una princesa. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Sabes? Ella tiene ya casi dos años y medio rogándonos, diciéndonos, Chris, los necesito, los necesito, necesito a Sierra Styles. Y por una cosa u otra, ustedes saben cómo funcionó esto de lo de COVID, que la verdad no nos daba la oportunidad de poder hacerlo. Iba a ser mucha responsabilidad de parte de nosotros, pero cuando ella nos llama hace dos semanas y nos dice, Cristian, tengo que hablar muy seriamente con ustedes, los necesito, estoy en una etapa en mi carrera que bien se lo merece, en donde la verdad ustedes fueron gran parte de mi carrera, de mi vida y no puedo hacer esto sin ustedes. Entonces, haz de cuenta, nosotros, y tú conoces, Kika, el trabajo de nosotros, las relaciones que nosotros hacemos con nuestros clientes, con las celebridades con las que trabajamos, es familia. La verdad no fue nada difícil, nos hizo el trabajo muy, muy fácil y pues nada, llegamos a Nueva York, decidimos con el look que le pusimos, con este vestido de David Coma. Y vámonos para el look porque aquí hay mucho, mucho que contar. El detalle era muy importante para nosotros porque son los sports Emmys, ¿no? Entonces hay mucha confusión que si es de gala, vestido largo, cóctel o cómo la ponemos. Ella es una niña muy sencilla, honestamente, no le gusta hacer el guau, guau, guau de todo y ella me dice, Cristian, es que no quiero ponerme de más porque no me quiero ver de más de todas y algo sencillo, pero que se me vea bien en el cuerpo. Muy buen pasos. Deprobamos varios vestidos entre ellos, uno que nos encantó de esa cosa en largo, negro, que hay el negro y el blanco, se le ve espectacular. Y la verdad que le entallaba el cuerpo bellísimo, pero ya después que vimos el largo contra el corto, se nos hizo muy Nueva York el corto. Y el David Coma, la verdad, con el detalle de los vidrecitos. Además, como el detalle, le entallaba la cintura, se veía lindísimo. Le daba una silueta bellísima. Y la verdad que eso es la meta final como un estilista, de asegurarnos de que cuando revistamos a esos talentos, les den esas siluetas impecables. Pero lo que más nos encantó de todo esto fue verdaderamente poder darle a ella 10 millones de dólares en diamantes para usar para esta alfombra. Que es muy raro, tú sabes, en nuestro medio, en el medio hispano, para que nos den tanto, así, para una alfombra, no es lo más fácil de hacer. Entonces, eso te quiere decir a ti, sabes que estuviste afuera casi tres años sin hacer esto para nada y te están recibiendo con este tipo de... Confianza. Confianza, más que todo. Y decir, te vamos a prestar esto para que puedas usarlo para tal evento, con tal artista. Bueno, ¿y dónde estaban repartidos los 10 millones? Yo sí quiero saber, los aretes, el anillo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Tú dirías que el vestido estaba completo en diamantes, pero no, traía un anillo de 52 kilates de diamantes. Imagínate, 52 kilates y unos aretes de 28 kilates. Qué lindo. Entonces, eran cosas muy exclusivas y para Ana se nos hizo algo muy especial. Y cuando me dijo, ¿sabes qué? Viene Alejandra de TNT a Nueva York a hacerme el pelo y el maquillaje. Ella estaba emocionadísima porque es una de esas cosas de que es muy especial para ella, ¿no? Entonces, le hizo esa cola de caballo bien apretadita, slick, espectacular que le quedó. Y un maquillaje que la verdad le resaltaba muy bien su piel. Y lo que me gustó más es de que, tú sabes, a mí me gusta cuando hago las alcombras con mis talentos, de que ya si va a ser un ojo muy fuerte, el labio más suave. Que viene, ha sido un placer esta visita a Relámpago a Nueva York. Pero cuando yo supe que tú estabas por aquí, dije, yo lo tengo que traer para VIP. Ojo, iba a comer. Iba un bocadito ya en el taxi. Me llama Kika y me dice, Christian, te necesito aquí ahora mismo. Y de aquí ahora me voy directo al aeropuerto. Bueno, pues qué gusto poderte tener aquí, que sea la primera de muchas, porque estaremos comenzando de diseño, de ideas y de moda también latina, porque eso es nuestro placer, crear, apoyar y crear más historias de moda juntos. Pues ustedes saben, y mi gente de People en Español, los queremos mucho. Y aquí estoy, para el servicio cuando ustedes gusten.